Cristo se viene Sí, 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 no, 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 Cristo viene, Cristo viene Si Cristo se viene, ¿en dónde se viene? Espera, la primera venida de Cristo vino con un bebé, ¿no? No Oye, sí, ¿no? No, la primera venida de Cristo vino con... Ah, no, ese no fue Cristo Ese no fue Cristo Ese güey es Moisés Güey, tú se que tiene de puta clase de religión Tú se que tiene de puta clase de religión Es chimbés Es que yo también estaba pensando en todo lo de lo que pasó en Egipto Y dije, ah, pues ahí es la primera venida Pero luego dije, no, ese es Moisés Ajá, yo dije, no, ese es Moisés Por eso dije, no, pero el va, pendejo Güey, la primera venida de Cristo fue cuando nació Jesús, güey La estrella, la estrella en el cielo fue... Por eso, por eso, fue la primera venida de Cristo Y llegó en forma de bebé Eso quiere decir Que Cristo es su propio papá, güey Y se vino en María Esa fue la primera venida de Cristo En María Cristo es su propio papá Cristo se vino en María y se creó a sí mismo Una paradoja, güey Dark ¿Viste la serie de Dark? O sea que Cristo se... O sea O sea que Cristo se culió a su hija No, Cristo se culió a su jefa ¿A su hija? Porque Cristo es padre de todos, ¿no? Y a su jefa en el mismo tiempo Porque... Ajá, y se convirtió en su jefa Entonces se culió a su... A su madre y a su hermano al mismo tiempo A su madre y a su hermano al mismo tiempo